Al promediar las 10 y 40 de la noche, un sujeto en aparente estado de ebriedad rompió los vidrios de la puerta de la pollería La Leña, en las inmediaciones de la calle Real y el Girón Piura en la junta vecinal de Señor de los Milagros. La administradora del local, Mirta Monge Delgadillo, menciona que César Bonifacio Ñaui, de 24 años, en aparente estado etílico, ingresó al local causando alboroto, y comenzó a patear la puerta de ingreso y rompió los vidrios de la puerta sin motivo alguno. Dice que de la nada, simplemente viéndole me echó un puñete a la puerta, y los vidrios volaron por todo lado. Y además creo que no es justo que pongan en riesgo la ayuda de otros personas, porque podíamos haber venido a niños, clientes, que pueden estar cancelando aquí en caja, y les pudo haber volado los vidrios. Tras romper las lunas, se fue corriendo en dirección hacia el parque de Guamarca, y nuestros compañeros fueron quienes y trajeron. ¿La han logrado capturar en el parque de Guamarca? Sí, aproximadamente, dos de sus compañeros, uno de ellos es el que está junto con la policía de este caso. Tras el incidente, el sujeto dejó un celular de marca G-Mobile, color negro, a la administradora con el propósito que al día siguiente traería el dinero para que pueda cubrir el daño que había causado. Había roto el vidrio de la puerta de la pollería de la leña. Este sujeto y la administradora quedaron con un acuerdo para que al día siguiente le devuelva el monto del daño que había ocasionado. A las 11 y 40 de la noche, este mismo varón rompió una vitrina de vidrio de un puesto de útiles escolares de la Feria de Libros, ubicado en las intersecciones de la calle Real y el Girón Piura, en donde los propietarios del puesto lo retuvieron y mencionan que este sujeto estuvo como un loco gritando por el lugar e incomodando a los vecinos. Ambas partes fueron conducidas a la comisaría central de Huancayo para que puedan realizar la denuncia correspondiente en la sección de delito. Este mismo sujeto pasó en una hora, había roto los vidrios de una vitrina de un puesto de la Feria Escolar. En esta ocasión los propietarios lo han reducido y han pedido el apoyo a la unidad de Serenago para que puedan realizar la denuncia correcta.